Vamos a ver el toque. Charito, recuérdate. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Quién toca de esta manera el tendecudo? ¡Hola, familia! ¡¿Qué estás?! ¡Hermano, el alma! ¡¿Tú?! ¡Hermano! ¡¿Cómo estás?! ¿Por qué no me hiciste para ir a recogerte? ¡Ah, me vine en taxi! ¡Pero no sé si el aeroporto te saca del ancho! ¡No, no, yo no pagué! ¡Pagó mi mami! ¡Mami, pasa! Bueno, bueno, voy a hacer las presentaciones de rigor. Ella es mi mamá, María Juana Smith. ¡Ah, perdón, perdón! Mary Jane Smith. ¡Hey! ¡Hello, buddy! Ella es Doña Nelly, mamá. ¡Oh, mucho gusto! El gusto es mío. ¡Thank you! ¿Su esposo, Don Gilberto? ¡Hola, Gilberto! ¡Hilbert! ¡Qué distinguido suena, ¿no? ¡Él es mi amigo del alma, Pepe José González! ¿Te molesta si te llamo? ¿Yo sé? ¡Por supuesto que no! ¿Ella es Grace? ¡Ay! ¡Un nombre al que no se le puede cambiar nada! ¡Grace! ¡Ay, qué lindo lo dices! ¡Ay, qué lindo lo dices! ¡Ay, yo soy Tara! ¡Ajá! ¡Excuse me! ¡Tara! ¿No comprendes? ¡Ay, bueno! ¡Me llamo Teresa! ¡Pero usted me puede decir Tara! ¡Oh, ya, ya! ¡Y finalmente tenemos a Peter! ¡Peter! ¿Peter? Ya te pondré al tanto. ¡Nice to meet you, Mrs. Mary Jane! ¡Oh! ¡Nice to meet you, too, Peter! Bueno, y a todo esto... ¿Qué te trae de vuelta al Perú, María Juana? ¿Ah? Perdón. Mary Jane. ¡Oh, ya! Es una historia un poco triste. Ya, 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 ya. Seguro que Joel está así por Fernanda. ¿Tito? Y así es, señores. Lamentablemente, esa es la realidad. Mi madre, cansada de las infidelidades de mi viejo, decidió regresarse conmigo. ¡Lo hiciste muy bien, Mary Jane! ¡Thank you! Buenos días. ¡Ah, mamá! ¡Ey, ey, Charo! ¡Mucho gusto, señora! ¡Oh, no, no, no! ¡Nada de señora! ¡Nada! ¡Llámame! Mary Jane. Sí tenemos casi la misma edad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escuchó! ¡Qué vaciló! Ah, perdón, disculpen. Me da mucha pena por lo que estás pasando, querida. Particularmente, si mi marido me hubiera engañado, yo me volví una criminal. ¡Ja, ja! Por eso mamá no saca los pies del plato ya. Porque ganas no le faltan, mamá. Hace rato que, don Gil... ¡Ah! Estos dos son igual de impertinentes. Si yo no engaño a mi mujer, es que para mí es la única mujer que importa en el mundo. ¡Mi palomita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no quedan hombres como tú, Gil Bart! ¡Gilbert! ¡Sí! Y ahora yo soy Grace. ¡Ya sé! Bueno, y a todo esto, querida, ¿dónde piensas quedarte en Lima? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Vo?! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!